Esto es uno de los muchos casos que se están dando de compañeros que se ven en situaciones de peligro, de peligro real, porque es de peligro real, y no son condecorados. Nos sentimos indignados, así se ha expresado el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía en Melilla ante el reparto de medallas concedidas por el director general de la Policía Nacional. Un reparto que la entidad sindical considera absolutamente injusto y que le ha llevado a emprender acciones legales contra Ignacio Cossidó por unos supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Es un acto en el que tú, a sabienda de que no es un acto honesto o no es un acto legal, pues tú concedes unas medallas o haces algo que va en contra de la norma. Y la malversación es por el tema de la pensión, es decir, del dinero que se da. El sindicato policial considera que se han incumplido los criterios a la hora de conceder los galardones pensionados, recordemos, con carácter vitalicio, con el 10% del salario base, otorgándolos a comisarios que no dejan de ser meros gestores, como así lo ha expresado Jesús Ruiz, en detrimento de policías que se juegan a diario la vida en intervenciones meritorias y que han sufrido graves heridas como marca la norma. Todo un acto de corrupción ha tildado el sindicato. Además, se han mostrado contrarios de la concesión de la medalla al jefe superior de la policía en Belilla, Ángel Ríos. Muy en contra de la concesión de esta medalla, ya que en un primer lugar este hombre, o este jefe superior, no estaba en la relación de los propuestos para la concesión de medallas. Ha sido a última hora, cuando se hace la relación y se entregan los sindicatos, cuando nos damos cuenta de que está condecorado con la medalla pensionada, igual que él, otros 27 o 26 jefes superiores. Además, Ruiz ha criticado la falta de transparencia a la hora de anunciar quiénes serán los beneficiarios de estas medallas que, a su entender, no merecen. En este sentido, el sindicato ha destacado casos heroicos como el policía herido con quemaduras tras rescatar a una persona de su casa en llamas, o el herido con una profunda herida en el cuello tras reducir a un individuo armado. Actuaciones que este año se han quedado sin reconocimiento alguno.